Ya, eh, hace casi un año, le pedí la mano a mi novia. Y ajá. Yo le dije, en un año nos casamos. De verdad que sí. Y aquí vamos a conocerlas un poquito más, conocer sus historias y saludar a las mamitas que han venido con ellos. ¿Cómo está Mario? Y eso que se han quedado como 100 afuera, haciendo juegas. No, lo que sí, pita, afuera se han quedado mucha gente, pero quiero hacer algo, solamente te quiero decir algo. Dime. Te lo pido, por favor. Dale. Que mi hija gane. Porque tiene el mismo KM a rir. Que mi hija gane. Hija mía. Linda tu hija. La favorita va a ser. Uy, ya ganaste, hijita. Vaya para allá, Carlota. Aquí no hay favoritos, por favor. Tenemos entonces casting en vivo para Baila Quinceañera. Y ya estamos listos para recibir a nuestro jurado. ¿Qué están? Perfecto. El jurado del día de hoy. Puntualitos, ¿sabes? Entra escena, Vasco Rodríguez. ¡Ay, no! Ven para acá, churro. Bailando, bailando. Toma, toma. Emma, Emma, baila, señor. Nuestro chambelán. Además. Está ensayando, está ensayando, está ensayando. ¿Por qué tan churro, Vasco? Acá adelante, por favor. Hoy ha venido con un terno verde. Lindo. Espectacular. Me encanta. Por favor, aprendan, chicos. Así, así tienen que vestirse. Así voy a ir a todas las fiestas. Pero escúchame, para que Mario se viste igual que tú, tiene que tener esa cara también, pues. No seas así, no seas así. Dejalo todo hoy día, chica. Todo, todo en la cancha. Déjalo, Mario, tranquilo. Pero Mario, ¿podrías hacer una buena alternativa para que tú vengas vestido así a programa? Que me consiga el mismo canje que el... Mira, cómate tu ropa y se compró su ropa, hijito. Es canje, si me ha dicho que es canje. Este yo me lo he comprado. Se lo ha comprado. Ha invertido plata. Está vuelto el vuelo, entonces. Hoy vas a ser, bueno, parte del jurado, pero tú también eres el chambelán oficial del Baila Quinceañera. A ver, dime un número del 1 al 22. ¿Cuál es? 22, que es mi cumpleaños. Ok, 22. Por favor, venga. ¡Oh, justo, mija! ¡Justo! ¡Justo! Ha sido pura coincidencia. Carita, ¿no? Carita, bienvenida. ¿Cómo sería ese vals con Vasco? Ven, por favor, suelten la música. Acá tenemos todo listo. ¡Aló, ya, de frente! ¡Ah, caramba! ¡Ah! Oye. ¡Ah, caramba! Pero ¿cuándo va a ir con Paso Nuevo? ¿Ya todos los días baila? Así se baila el vals. Así se baila. Ya, pero hay una alternativa. Así se baila. ¡Ah, hija! ¡Ah, mira! Ya ves. ¡Míralo! Está ensayando. Pita, ¿tú sabes bailar eso, Pita? Qué bonito. No, yo no bailé, no tuve 15 años. ¿Y tú sabes bailarlo? Muy bien. Alto, por favor. Alto. Muy bien. Excelente. Lo estamos jodando mucho, Vasco. Y ahorita, bienvenida. Gracias por estar aquí. Pero hay alguien que está emocionadísima. Emocionada. Tal vez un poquito más que tú. La mamita, sí. Y estoy hablando de su mamita. Bienvenida. Vente conmigo para acá, mi amor. Mejor vente acá al centro ya. Se acabó. La mamá se emocionó. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth. ¿Qué tal? ¿La apoyas a tu hija en todo? En todo. En todo, cada día. Ella me apoya a mí y yo la apoyo a ella. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! De verdad. Apoyo mutuo. Yo sé y tengo la información de que eres una mamá muy luchadora, muy guerrera. Y que por el sueño de tu hija estás aquí. Así que te abrazo fuerte porque has venido sin dormir. De boleto, como se dice. Pero por chamba, obviamente. Por chamba. ¿Es así o no? Es así. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas tú? Yo trabajé en un restaurante. En un restaurante. ¿Y ahí eran atendidos hasta muy tarde? Sí. ¿Qué te tocó? ¿Turno de madrugada o yo a un evento? Un evento. Trabajé de 5 hasta las 5. ¡Ay, Dios mío! Y viene desde el Callao hasta Pachacamac a cumplir el sueño de Chiara. Eso es muy importante y lo valoras, ¿verdad, Querida? Sí, pues yo agradezco a Dios de tener a la mejor mamá del mundo. ¡Ay, Dios mío! Me van a hacer llorar. Que ella está emocionada. Y dime una cosa. ¿Y el papá? ¿Dónde está el papá? No sé, la verdad. Se fue a Estados Unidos y de ahí no tuve más contacto con él. ¿No tuviste más contacto con él? ¿Hace cuántos años no tienes contacto con él? Desde que tengo 7 años. ¿Desde que tienes 7 años? Es increíble como algunos papás, y no quiero generalizar con eso, pero varios se desentienden a veces de los hijos. Y luego cuando cometen estos errores gravísimos, porque no sé cómo llamarle, de pronto aparecen cuando los chicos tienen 15, 20, 25 años y quieren como que recuperar el tiempo perdido. Como si no hubiera pasado absolutamente nada, efectivamente, Mario. Y yo te pregunto, ¿tu corazón está abierto a esa posibilidad? Si algún día tu papá volviera. Sí, por más que cometa sus errores, yo lo amo. Es mi papá, y nunca en mi corazón se me ocurriría odiarlo. ¿Se imaginan una hija como ella? Qué lindo, porque otros niños no dicen lo mismo. Así es, efectivamente. No me esperé esa respuesta, pero muy linda respuesta, de verdad. Corazón grande. Así que Elizabeth has hecho un muy buen trabajo con Kiara, la verdad que sí. Así que sigue ahí apoyándola en todos sus sueños. Y qué lindo que seas parte de Baila Quinceañera, al menos de este casting. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Así que le deseamos toda la suerte del mundo, porque el casting empieza en breve. Gracias, Elizabeth. Por favor, a tu posición nuevamente. No solo estamos conociendo a chicas maravillosas, sino historias de vida maravillosas. Kiara, vuelve a tu sitio, por favor. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Con suerte, Yarita. Con una mamita que trabaja de madrugada. De madrugada. Y sin embargo, Mario también de madrugada, pero se va al Kiara, de esta vaina. Jamás posible. Se va a sus conciertos, por favor. Te invito a pasar, porque ya empiezan a hablar de las tonteras ya. Miren ese churro. Chapapucho, chapapucho. Ey, ey, ey. Bien, Vasco Rodríguez ya apareció. ¡Ay, tibre! ¿Quién aparece con todo su ritmo? Les cuento quién es. ¡Antoni Aranda! ¿Es en serio? Con bailadita, si no, no sale. ¿Cómo hace para mover las piernas así? No entiendo. Es muy joven. Ah, mira. Antoni, ven, por favor, aquí. Él viene... ¿Cómo estás, Antoni? Por favor, un pasito aquí adelante. Él viene a juzgar el tema del baile. Es obvio, ¿no? Obvio, obvio. ¿Cómo haces ese paso? Él es un bailarín profesional, no coge el otro. Mira, mira. Vamos, yo... ¿Sí le sale? ¿Sí le sale? No, no, porque mueve así los pies. Para que después te estés burlando, ¿no? Carlota, bien viva. ¿Sí te sale? Se hace, se hace, se hace. Va, dice, va. Va, tú, te vas. ¿Cómo es Carlota? ¿Cómo es Carlota? Ya ves, mira. ¿Sí te sale? Mario, ¿a ti? Ah, qué bonita la sala a Mario. Yo sé por qué Antoni está con esa sonrisa. Lo ven con un nuevo brillo, lo ven imponente, con otra actitud, ha entrado, ¿no? Ahí está, se ha puesto votos. Ha entrado bailando. Pero debe ser por algo, Pía. Yo quiero saber por qué. Debe ser por algo, ¿no? Claro, es el novio del año. ¿Qué? ¿El novio del año? Sí, me sonrojo. Acércate que no muerdo. Quiero preguntarte. ¿El novio del año? ¿Cómo así han dado este paso tan importante? Porque hemos visto que han compartido algo en las redes, ¿verdad? Ah. Estamos atentos. Sí, nada. Bueno, ya hace casi un año le pedí la mano a mi novia. Yo le dije, en un año nos casamos. Y yo cumplo mi palabra. ¿En un año nos casamos? Sí, pues le pidió un año y justo terminaron. No, 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 no. Pero si estamos hablando algo bonito. Pero si se paró un poquito crítico. Pero fue un lapso crítico. ¿Por qué, Carlotita? No, no. Hijito, no mientas. Ya estuvo, ya estuvo aquí. Hace puchero, mira ese puchero. No, ya estuvo aquí Melisa, lo aclaró y dijo, bueno, fue un impulso que tuve. Cosa de mujeres. Pero metió no volver a hacer. Pero qué de malo he dicho. Lo único que he dicho es que, ya, la mano. No, lo que pasa es que estás arruinando un momento importante. Estaba diciendo yo, le pedí la mano, al año me voy a casar con ella, etc. Y tú, sí, que al año terminaron. No, pues. Pero lee los periódicos, ¡pac! Se abrieron. La cosa es que estamos súper felices. Eso sí. Emocionadísimos. Por cada momento, la verdad, es súper emocionante. Yo normalmente no soy de así emocionarme mucho, pero... No, obviamente, es un paso súper importante. Cada cosita que escogemos para nuestro día es como que, no sé... Un día nuevo para ustedes. Súper lindo. Es súper, súper lindo. ¿Hace cuánto le pedíste la mano? Un año exactamente ya. Cuando acabaron, te estoy diciendo, no sé entendido. Se va a cumplir un año. Se va a cumplir un año. O sea que ya te vas a casar dentro de poquito, porque tú cumples palabras. Muy poco. Muy poco. Lo estás diciendo, Carlota. ¿Ah, sí? Oye, Anthony. Ya es muy poco. Pásenlo una voz, pues, para... No, nunca nos invitan a ningún matrimonio a nosotros. Para registrar algo en las historias. Nosotros que también los tratamos, nada. Están invitadísimos. ¡Ah, qué chévere! Para que te emociones mucho más, este video es para ti, porque Anthony y Melissa se casan pronto. ¡Ay, no, eso no! ¡No me voy a morir! ¡Gotís! Ya todo está encaminadito. La moda de Melissa Paredes y Anthony Aranta ya tiene fecha e invitaciones. La actriz y el bailarín están emocionadísimos compartiendo todos sus preparativos en redes. Primero Anthony compartió que ya tiene separada la fecha. Y después Meli se puso en las filas y ya imprimió las invitaciones. Y hasta parece que contrató a un experto en lettering para escribir los nombres con una finísima letra. Según la misma Melissa, será una boda íntima con amigos y familiares. Un matrimonio civil, pero no se descarta a uno religioso si es que hacen los trámites que corresponden. Y según Yasta tiene el vestido de bodas elegido. ¿Qué otras sorpresas tendrán planeadas para este matri? ¿Habrá alguna orquesta en la fiesta? Pues esperemos que nos lo cuenten y también que nos inviten. Oye, una pregunta. Nuestro reportero conversó con Anthony porque tiene información de primera mano. Todo, todo, hijita. O sea, sabe lo de los partes, sabe el vestido, sabe absolutamente todo. ¿Han conversado contigo o todo lo que ustedes han conversado con redes? No tengo idea. Buena chamba. Cuéntanos. ¿Cómo así? No estarán inventando, ¿no? Ya, quédate el reportero, por favor. Venga acá. ¿Qué pasa? Ven, pasa, pasa. En vez de andar con tu cámara todo el día, pase, hijito. Ven, ven, ven. Lo bueno es que no viene obligado para nada. Lo que quiero saber es de dónde ha sacado toda esa información. Algunos contactos que tú sabes nunca se revela en la fuente, obvio, pero sí, de primera mano se hace esa información. Anthony la va a poder confirmar. Bueno, Anthony, creo que me digas, por favor. Gracias. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Regresa, por favor. Estamos confrontando acá. Tú no te puedes ir, hijito. No te puedes ir. Los datos que él ha especificado en la nota, ¿son correctos o no? Algunos, sí. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuál no? ¿Cuál no? ¿Cuál no? Para jalarle las orejas. O sea, ¿cuál no puede estar inventando nada? Claro, para proceder al descuento, dice el productor. No se inventa, no se inventa. ¿Qué cosa es verdad? ¿El vestido ya lo están viendo? No, todavía no es. Lo estamos viendo. Bueno, lo está viendo, pero todavía no lo ha decidido. Dos. Ah, pero sí lo está viendo. Lo está viendo, lo está viendo. Perdón. ¿El local lo están viendo? Ya está. Ah, está bien, está bien. ¿Van dos? Los partes, eso del lettering y todo lo que... Eso es correcto, pero no es él, sino es ella. Milagros, excelente. No importa, pero sí es verdad. Bueno, pero... Es verdad. Esa parte. La lista de invitados. Eso. ¿Ya está? ¿Mario Valle? No sé, estamos ahí todavía como que si lo invitamos o no. Y tú no estás con cariño. Por eso todavía tenemos ahí un par de dudas. Que no procedemos al descuento, que todas las... Muchas gracias. Valle, hijito. Muy bien. No, acá las cosas en vivo, ¿ah? En vivo. Muy bien. Por favor. Antonio, por favor, tu silla te espera. Muchas gracias. Pase, por favor. La chica. El novio del año. El novio del año. Ya estamos con Vasco Rodríguez. Ya está con nosotros Antonia Aranda. El centro, por favor. Y el tercer jurado, Sorpresa May. ¡Suscríbete al canal!